A la espera de que la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ratifique con su firma la última propuesta de trasvase, el presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado para denunciar el injusto trato que se da a esta tierra. El trato injusto y diferenciado que los distintos ministerios, y lamento especialmente que el de ahora también, han desarrollado en relación con la gestión del agua y con los regadíos aquí y en el Levante Español. Es verdaderamente un insulto a la coherencia, es un ataque claro a la coherencia, que no se empiece a cambiar, yo no digo de la noche a la mañana, ni milagrosamente la política de trasvases. García Page aseguró que el gobierno central, además de preocuparse de los restos de Franco, debería preocuparse también de las consecuencias de aquellos actos. Mientras vemos como simple y llanamente, porque todo gobierno que ha llegado se ha encontrado una infraestructura hecha en la dictadura, ya me gustaría que además de preocuparse de los restos del dictador, también el gobierno de España se preocupe de los restos que ha dejado con vida el dictador, como entre otras cosas el Trapase Tajo Segura. Y reclamó coherencia al ministerio, ya que si es coherente para penalizar el uso del diésel, debe ser coherente para acabar con el trasvase. Hoy desde aquí quiero pedir coherencia al ministerio, coherencia al gobierno de España. Si se es ecologista para subir el diésel, se tiene que ser ecologista también para acabar con un atropello medioambiental como es el trasvase Tajo Segura. Además, Julio García, portavoz socialista en la Diputación, aseguró que desde Guadalajara se hará lo imposible para acabar con el trasvase. Nos parece una auténtica sangría lo que se está produciendo con la cabecera del Tajo y aunque imaginamos que no es fácil darle la vuelta a la situación, tanto jurídica como de facto, seguiremos presionando para que esa voluntad de ir incrementando paulatina y progresivamente los recursos de las desaladoras se acelere lo más posible y por contra que los recursos del trasvase sean cada vez menos. Ahora solo queda por saber cuándo se hará efectiva la firma por parte de la ministra de la nueva derivación de agua correspondiente al mes de octubre del Tajo al Segura.